A punto está de aparecer, ahí está Amanda Sanpedro junto con Virginia Torrecilla con la Copa. Salta al césped del Estadio Juegos del Mediterráneo también Virginia. Llevando esa Supercopa de España para celebrarlo con todas sus compañeras. ¡Qué momento! El Atlético de Madrid, que es el supercampeón de España. Y que ahí lo celebran con un momento de auténtica piel de gallina. Ahí están las compañeras, la cara de emoción. Virginia Torrecilla que la levanta a la Supercopa de España al cielo de Almería. Con esta emocionante imagen del Atlético de Madrid nos quedamos. ¡Qué bonito ha sido este final, Juli! Sí, muy emotivo, muy especial. ¡Qué importante es el apoyo de todas sus compañeras a Virginia! Todos se lo han dedicado a ella, todos lo han luchado por ella. Es muy bonito que un grupo esté tan unido. Al final no es fácil conseguir títulos, pero la unión en un vestuario sabemos que es vital. Y desde aquí nos alegramos mucho de esa conjunción de que esté Virginia, que esté mejor, que esté superando esta enfermedad. Y que en breve la veamos en los terrenos de juego, que es donde deseamos todos verla. Bueno, realmente emocionante, evidentemente, este título que va por Virginia, el Atlético de Madrid, que es supercampeón de España. Juli García, ha sido un auténtico placer compartir contigo tanto las semifinales como la final. Sí, un placer, Jaume, y...